Música Música Entonces comenzamos Hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022 Estamos con la famosa Claudia Andrea Gallego, ¿edad? 40 ¿Quién vive en qué ciudad? En Medellín ¿Medellín? ¿Dónde queda eso? En Colombia, en Sudamérica, ah, o en Centroamérica Sí, usted no sabe que el Medellín principal, el primero está en España Nosotros somos la copia Ah, sí, somos copia de Medellín de España Somos copia de Medellín de España Y el otro está en México ¿En México también hay uno? En México también hay Medellín Ok Entonces cuando usted diga a un extranjero Medellín Tiene que aclarar cuál El de Colombia Entiendo, doctor ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy asesor de seguros Asesora Sí, asesora Enciende la luz para que quede mejor Bueno, sí, señor Listo Oiga, ¿usted aquí no está mirando? Que voltea para allá y mira ¿Sí será que viene? Ya se fue el sonido ¿Algo movió? Yo creo que ahora sí, ¿cierto? Ahora sí Ay, el internet Bueno Continuamos ¿Qué paisaje te gusta? A mí me gustan los paisajes Donde haya mucha naturaleza Árboles, agua Que canten los pájaros Oiga Y con el hombre que está acabando Con todo eso ¿Dónde vamos a encontrar lo que usted dice? El hombre todo el día Tumbando un monte Todo el tiempo acabando con montañas Sí, eso es cierto Lo que pasa es que De pronto a uno se le quedan grabados En la mente Los recuerdos de la niñez Cuando uno estuvo en ese espacio Y es muy bonito Es más Aquí donde yo vivo Hay veces que los pajaritos Se pegan de la ventana Y yo soy feliz Me devuelvo ¿Y dónde vives? Vivo en Manrique Listo ¿Cómo llama tu papá? Héctor Emilio Gallego El mero nombre Héctor ¿Y está vivo? Sí, sí señor Está vivo ¿Tu mamá? A CENER ¿Cómo le escribo? ¿A S? Sí ¿Está viva también? No ¿Con quién vives tú? Vivo con mis cuatro O sea, yo vivo con mis cinco hijas Pero en estos momentos Tengo una por fuera Mi papá está a cargo de una De la tercera Entonces vivo con cuatro hijas Tengo cinco Cuatro hijas Tuve seis Pero uno El último fue Yo lo aborté Tuve seis hijos Y también vivo con el papá de la última niña Pero espere, déme tiempo a escribir Esas de Manrique Hablan muy rápido Por los de por acá Escribo muy despacio Apenas voy en tuve seis hijos Ah, oye Una hija vive con mi papá Un aborto Listo, ahora sí ya puedes continuar Bueno, y con el papá de la última niña Vive también aquí conmigo ¿Cómo se llama sin apellido? José Ángel José Ángel No, el mero nombre es José Bueno Ya lo de Ángel Si lo miramos con despacio A ver si tiene alas y plumas Bueno Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero Cambiar Dejar de pagar arriendo Quiero mi casa Ah, no, no, no Módico, ¿cómo que Quieras de pagar arriendo? Usted quiere que le echen de la casa Es decir Quiero tener Es que no sabría explicarle Porque usted tiene razón Y yo he tenido mucha dificultad Al expresarme Quiero decir una cosa Y me malinterpreto Y así me salen las cosas No, malinterpreta El dueño de la casa Ahí mismo entendió Que usted estaba diciendo Que no le iba a volver a pagar arriendo Y no quiere pagar Exacto Pero entonces es eso Quiero llegar a lograr Tener mi casa propia Para dejar de pagar arriendo Ah, eso sí Porque Cierto, cierto Yo le agradezco mucho Que me tenga paciencia No, yo le tengo paciencia Quiero tener casa propia Sí Listo Y tú que trabajas Además de ser asesora en seguros Bueno, a mí me encanta Todo lo que tiene que ver Con comercio Yo sé preparar postres Incluso aquí En toda casa Donde yo llego A pagar arriendo Siempre apuntamos Venta de bolis Venta de postres Venta de oleas De solteritas Y todo eso lo fabrico yo Entonces Me gustaría Me encantaría Tener mi propio emprendimiento Porque además Tengo capital humano Que son mis hijas Y eso es muy fundamental Porque imagínese Yo solita Sería difícil Pero con ellas Mucho mejor En Alico te asesoran Y no te cobran Alico Alico Puedo una nota Ya está en la película Como tú quedas con la película Alico Y además Te venden todos los insumos Que necesites Y te dan la asesoría Bueno ¿Qué más vas a hacer hoy? ¿Qué vas a cambiar? Bueno Yo quiero cambiar Que yo siento Que me veo Como un hombre Me veo Como un hombre Sí Yo me veo Como un hombre Ese espejo De su casa Está malo Sí Yo me veo Como un hombre Bueno Yo menstruo Yo tuve bebés Yo alimento Todo eso Pero No encuentro Mi parte femenina Aunque yo hable Delgaditico Aunque todo eso No No la encuentro Entonces la buscamos Sí Por favor Usted busca por todas las camas Y yo busco por la cocina Bueno A veces me enredan la cortina Entonces ahora buscamos Tu parte femenina ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cierto que en este caso Yo puedo Esto es como uno Llegar a un sueño Donde uno Puede pedir Hasta lo inexplicable Sí Usted puede pedir lo que quiera Pero que se lo den Ya es otra cosa distinta Ah bueno Yo le pedía a mi abuelo Cantía de cosas Abuelo me da esto Abuelo me da esto Y casi no me daba Y sí Porque consideraban Que era Que no ¿Para qué? ¿Para después? Después Sí mi hijito Después Bueno Entonces lo que yo quiero Pedir Es que por favor Yo tenga mis dientes Sanos Porque yo he perdido Muchos dientes Y nunca me he podido Reír Yo a mí me encanta Reírme Pero me toca estar Runciendo la boca Porque empezando Porque no me emergieron Los colmillos Entonces tengo Los dientes separados Las cordales Me salieron demasiado Grandes Yo quiero reírme Pero con todos los dientes Eso es lo que yo quiero Como la serpiente De tierra caliente Algo así Tú sabes La serpiente De tierra caliente Cuando se ríe Se le ven los dientes Se le ven los dientes Así Listo ¿Qué más vas a pedir Al niño Jesús? Bueno Tengo Bueno Hay un conflicto Que me ronda Desde la adolescencia Y es que solo Se me acercan Los hombres viciosos Es decir Vivo Con un hombre Que está sumido En los vicios Mis primeras cuatro hijas Son Y no me dejas Hacer la entrevista Mire Acá estoy No, no he podido Porque yo quiero estar En privado con usted Y él se para escuchar Y así yo no puedo Estar libre Y le pido De mil maneras Mire Déjeme Déjeme gestionar Mire Que él tiene que ver Y entonces Se ha convertido En un conflicto Que yo no puedo manejar Porque es como Ni siquiera Mis hijas Me dan tanta alivia Cierto Entonces Había Terminado Él quiere saberlo todo Cierto Para su beneficio No para el beneficio En conjunto O para ser un ejemplo En la familia Y eso no es hoy Le cuento que no es hoy Es durante toda la vida Y yo soy Yo Créame que yo tengo Una paciencia Que yo a veces Hasta me admiro Pero no se trata De paciencia Yo ya no quiero Tener más paciencia Con esta situación Quiero Definitivamente Cambiarla Borrarla Mejorarla Y no sé De dónde hacerme Porque entonces Él no me deja Él era el que se asomaba En el video Entonces ahí quedó ¿Cómo le parece? Me apagó el fuego No Es complicado Doctor Es que es un niño No ¿Cuántos años tiene? Tiene 27 años Parece un niño Ya se podrá usted imaginar Doctor La situación Donde yo a veces Me pongo Que estoy trabajando Y es insoportable Manejar la situación Porque se vuelve Un niño más Me le llama El ejemplo A las niñas Droga Se droga Dentro de la casa Todas las quejas Que usted pueda imaginar Y yo no quiero Cargar con eso Otra cosa Habíamos Nos hemos separado Muchas veces ¿Cierto? Porque yo salgo huyendo Pero él vuelve Y aparece Y yo como si yo fuera Una fundación De rehabilitadores Vuelvo y lo recibo Y yo me siento Como culpable Por él Como que Que pesar Demoró una oportunidad Pero Él en cambio Busca todas las oportunidades Pero para él Para sí mismo Destruirse Y obviamente Va a destruir Mi familia Y entonces la noche ¿Cómo hacen para vivir Ese momento tan romántico Tan sexy? No tenemos romántico No tenemos romántico No tenemos sexo No tenemos Porque entonces Yo me volví Una persona Muy 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 abstracta Donde ya no me entiende ¿Cierto? Porque yo ya no Ya no quiero que me entiendan Entonces ya Los hijos que tuvimos Son los dos El aborto Y la niña La última Son de él ¿Cierto? Y el último Yo decidí No tenerlo No parirlo Porque yo ya no quería Yo ya no quería Yo sé que no está bien ¿Cómo le llamas tu niña? María José Entonces ¿Qué fue lo que te enamoró? Bueno Yo no me enamoré Entonces ¿Qué fue lo que le gustó? En ese tiempo Y la compañía Porque yo toda la vida He buscado Una pareja Que se Que se adecue Oiga Toda la vida Eso no se lo creyó Ni usted ¿En serio Que desde bebé También hacía eso? Bueno Pero me refiero No a la vida De niña Sino a la vida De adultez Ah bueno Una vez Sí Una vez que yo Me separé Del primer papá De las primeras Cuatro hijas Yo ya había vivido Todo Haga de cuenta Doctor Que se devolvió La película Las mismas palabras La misma conquista La misma forma El mismo La misma conchudez La misma tranquilidad Pero yo sé Que es mi problema Yo a veces pienso Que ni es ni siquiera El problema de ellos Ese es mío Y yo le he hecho La culpa Doctor A mi papá Porque mi papá Desde que yo estaba Muy pequeña Él veía pasar Un vicioso O una persona Que recicla O cierto Hoy en día Le decimos recicladores En mi tiempo Eran otro tipo De personas Y ya se sabía Entre comillas Sabía que Apartarse de ellos Y él era Mire ahí va su marido Mire al novio de Claudia Y yo Y yo era Llore y llore Y llore Pero es que usted Si chilla Y mandaba Que los hombres Los niños hombres Me pegaran Que pegue Si me entienden Y cuando ya fui creciendo Yo me iba Aparte de mi papá Me fui a vivir De arrimada Sufrí humillaciones Acosos Casi violaciones Los abusos Venían desde La misma casa Porque entonces Había un tío mío Que se llama Luis Eduardo Y él era Oligándome a violar Cuando yo tenía Once años Cuando yo vivía De arrimada De una tía Y yo en defensa Luego me ¿Me tío qué? ¿Cómo se llama? Luis Eduardo ¿Y qué es lo que hacía? Él lo que hacía Era que Mi tía me acosaba En una cama Y al tío Le hacía En la otra cama De los pies ¿Cierto? Mi tía iba allá A los pies Y yo acá en la cama Como era la pieza estrecha Y entonces Él por la noche Me metía la mano A la vagina No me llegó a herir Pero era como Solamente como por tocar Como por acariciar Bueno Antes de eso Un hermano Que se llama Luis Ángel Un hermano De la madrastra mía De la madrastra O sea La mamá La mujer de mi papá También trataba De violarme En la casa Con mi papá Y nadie me defendía Porque yo esas cosas No las podía decir ¿Cierto? ¿Por qué no las podía decir? Pues porque Mi papá De pronto Se ganaba un problema Con ese mal Porque mi tía De pronto No me iba a creer Entonces Es eso Y he vivido Una desvalorización Por parte de mi papá A mi casa Llegaban visitas Y mire que niña Tan linda Y usted tan fea Y mire que niña Tan bien vestida Y usted tan mal vestida Y mire que niña Tan bonita Y usted tan fea Y yo me he sentido Ahí entonces Empecé A tratar de ser hombre Pero yo soy mujer Pero entonces Me vuelvo hombre Donde Siempre me mantengo Con mala cara Pero yo me río Pero me mantengo Con mala cara Y bueno Me castigo Como un año Sin cepillo de dientes Es que se me perdió El cepillo de dientes Entonces no se va a cepillar Entonces yo me acuerdo Que le cargaba guamasa A una viejita Que ya se murió Doña Carola Y le llevaba La guamasa de la casa Y le dije Ay venga Doña Carola A usted me hace un favor Yo le traigo la guamasa Y usted le dice A su hijo Blas Blas Emilio Que se llama el señor Que tenía un almacén Y una tienda Que si me regala Por favor Un cepillo de dientes Entonces Y esa edad Es muy pequeña Desde muy pequeña Como seis o siete Añito sería yo Viví con mi abuela Yo soy abandonada De mi madre Mi padre separado De mi mamá Entonces ¿Cómo llama la abuela? La abuela se llamaba Margarita Mamá Abuela materna Porque la abuela Perdón Paterna Porque la abuela materna Que se llama Bertilda No me cuidó bien Ella no No era tan amable Y yo estaba muy chiquita Entonces no Entonces es eso La desvalorización De mi papá Yo estoy en el trabajo Hoy a hoy Le digo yo Papá me dieron vacaciones En la empresa Ya la van a echar Uff Eso es que ya la van a echar Usted no sirve para nada Es que yo no sé Usted por qué ha durado Tanto allá Pero una persona Como sepa Que le dan trabajo Con tantos hijos Papá mira que tal cosa Están haciendo mis hijas No ya la van a echar Ya la van a echar O sea no No ha podido entender No Con papás así Para qué enemigos Pues bueno Un papá de esos Es capaz de ponerle El mundo de enemigo total He vivido En la misericordia De los sacerdotes Porque tengo una afinidad Con ellos Yo no sé Con una conexión espiritual Mi papá no me quiso Dar estudio Él dijo que a las mujeres No se les daba estudio Porque las mujeres Lo único que sabían Hacer era parir Entonces yo me rebelé De alguna manera Y ahí fue donde Empecé a rodar Por la vida Y donde siempre Llegaba a las casas Y los maridos De la señora Me querían violar Y yo a volar De esa casa Para otra Y a otra Y a otra Para poder ir Entonces no Yo ya no le voy a ayudar Porque esta vive acá Y quién es esta Porque yo no soy papá Ella para mantenerla En fin Viví Me tenía que ganar La comida Me tenía que ganar La comida Con mucho esfuerzo Con mucha humillación Y me duele mucho Me duele mucho Que eso pase Con mi papá La relación Es muy Muy tosca Y siento mucho temor Porque mi niña Está allá Entonces él vino Y me dijo Me hizo el ofrecimiento Yo le cuido A la niña Se quiera un año Pero es el mismo trato Fuimos a la primera Comunión de ella En diciembre Ahorita el 4 Entonces él Delante de los invitados Dijo lo siguiente Cuando esta niña Llegó aquí Señaló a mi hija Tenía un olor Amarrano Que no podía con él Y yo con esa vergüenza Don Aurelio Yo tenía una vergüenza Hasta yo la tengo En este momento ¿Cómo le parece? Y no solamente eso Don Aurelio Sino que nosotros Hemos tenido que luchar Yo He tenido que luchar A garra y diente Para sostenerme Ya con 5 Primero eran 4 Ya con 5 hijos Y compañeros O padres Que yo elegí No sé de dónde Los saqué O que me eligieron Porque yo creo Que yo cuando menos peces Es como cuando uno Va en un barco Y de un momento O otro el barco se parte Y usted queda Sobre una tablita Y ya Y no sabe Se para dónde pegar Y ahí Pero nadie Nadie no se deja ahogar Que esa tablita La sostiene Yo le digo A la tablita Fe Aquí en Medellín Yo para vestir Mis hijas Cuando yo voy A un A un ¿Cómo se llama? Un almacén Si cuando yo estaba Pequeña Mi papá Pate que ese fue el sonido Algo se descargó Listo Ahora sí Sí Ah bueno Entonces la señora Me compraba ropa bonita En el almacén Y llegábamos a la casa Ella mostraba la ropa Y mi papá decía No Vaya a cambiar eso Y le compra lo más barato Que haya lo peor Porque yo no voy a invertir Plata en culicagados Y no tiene sino una hija Porque la única hija Soy yo Entonces Ha sido una tragedia Yo no quiero vivir más así A un Aurelio La verdad Afortunadamente Él se va a morir ¿Qué tal que siguiera vivo Indefinidamente? Imagínese Declarando hoy Estamos en el 2022 Diciembre A pasar esa vergüenza Que le hizo pasar a mi hija Ya hice Yo sé que las hace pasar Llegó una amiga mía De allá del pueblo De Segovia Llegó una amiga Y le trajo un montón de ropa A mi hija A mi hija Ay, esa es la hija de Claudia Ay, qué bonita Es esa Mis hijas son muy bonitas físicamente Ay, qué bonita Y entonces llevó ropa Y que Ay, pero sepa Que se puso a traerle esa ropa Qué pena En oso Con tres chilos Que tiene ahí Lo mismo No va a cambiar No va a cambiar No, ya no va a cambiar Ya él muere así Afortunadamente Se va a morir Sí, porque Es como usted dice Finalmente Hay cosas que Los ciclos Tienen que Tienen que cortarse Porque si no Y yo puedo estar En una multitud De hombres Y va a escoger En el peor No hay No hay un hombre bueno No lo hay Entonces yo estoy muy triste En ese sentido Me siento triste No porque sea una jovencita Que quiera andar brincando Como se me dice En la fabulosidad De la intimidad No Sino porque Es muy triste Uno terminar su vida Con unos decretos Cargando decretos Que vienen desde hace Ah, ¿para qué plata? Ay, padre ¿Cómo te parece que yo Me organicé Los dientes De la parte de abajo? Ay, pero usted ya Tan vieja Ay, no Esa plata ¿Cuál? Usted viene ahorrado Esa plata ¿Para qué plata? Dígame usted ¿Para qué quiere plata? Y créanme que Como él es mi papá Yo no soy capaz De rebelarme Y decirle Vea, la plata es para esto Para esto No Sino que él dice Que si él se va a morir Que él no necesita nada Que una sopa Que él se la come como sea Que vive como así Y así vive Claro, mientras tire la sopa Es muy fácil decir Yo sirvo la sopa Cuando Otra cosa es que no la tenga Que no la tengamos Y entonces yo En algún momento yo le dije Con todo el respeto Que usted se merece Porque es mi papá Cierto Pero yo le voy a preguntar Entonces yo Sin dinero ¿Cómo hago para pagar un arriendo? ¿Cómo hago para pagar servicios? Mis hijas caminan kilómetros Kilómetros Para ir al colegio Ellas desde donde yo vivo Porque yo vivo en una periferia Yo no vivo cerquita del centro Ni de los colegios buenos Por aquí también hay colegios Pero no son colegios de calidad Y eso lo sabemos Cierto Entonces mis hijas Se esfuerzan Por ir caminando ¿Se nos imagina? Se demoran hora y media Para llegar al colegio Hora y media Para volver a la casa Llueva Truene Relampague Y quién era yo En la adolescencia Me demoraba hora y media Precisamente para llegar Del colegio A la casa No porque No porque Digamos que fuera lejos Sino porque inicialmente Era el decreto de él ¿Quién la va a llevar a usted? ¿Quién la va a traer? No, yo no tengo plata Entonces un sacerdote Se encargó de mi educación Y él me dio la educación Entre dos sacerdotes Yo tengo educación De colegio privado Y ahí paré de sufrir Un tiempo Y yo era correspondiente A ese beneficio O a esa benevolencia De ellos Muy buena estudiante Me auguraban un futuro exitoso Pero yo llegaba a la casa Y era al revés Y ya se me abrió todo Pues vamos a mirar Cómo lo arreglamos Y me mueven mucho de puesto Pero no me aumentan el salario Ya me dijo Me dijo la compañera Yo estoy en vacaciones Y ya me Así como decimos en Antioquia Ya me desafío a la compañera Que me van a mover de puesto A mí me van a dejar sola En una línea Para que yo la administre sola Y me muero de pánico No, no se muera No se muera Porque van a quedar sus hijas Huérfanas Exacto Pero me asusta muchísimo Eso es otra cosa Que entonces me he llenado De nervios De inseguridad Que aún sabiendo La boca no me da Como yo le explicaba No me da para expresarme bien Y decir lo que yo sé que sé Pero parece que estuviera como loca Como si me lo hubiera Alguna cosa en la lengua Pero yo sé lo que quiero decir Pero es muy difícil que me entiendan Y yo no quiero seguir así Tan trabada Bueno, ahora le quitamos eso Sí Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuela Margarita Mi ángel Si no hubiera sido por ella ¿Qué sería de mí? Listo Entonces vamos a hacer una pausa Para empezar Hago un corte en la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa O emociona Un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña O joven Triste O con miedo La abuela Margarita O tu mamá Uno Dos Tres Si era de día O era de noche ¿Quién estaba ahí? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Estoy en la casa De De mi abuela Margarita Observa si la abuela Está por ahí cerca No Yo estoy en una ventana Yo me subí a la ventana Que miraba para la calle Pero la abuela no está Ah bueno Mucho cuidado No te vayas a caer De esa ventana ¿Y quién más está en la casa? Yo ¿Nadie más? No No Ah bueno No abras la puerta A ningún desconocido Pero si viene alguien Y tocó Mira a ver si lo conoces Por la ventana Si no lo conoces No abras Es don Horacio Es un vecino Yo no sé si es vecino Yo sé que mi abuela lo conoce Pero yo no sé quién es Entonces dile por la ventana Que qué es lo que necesita Pregúntale Pregunta por mi abuela Dile que ya no demore en llegar Que vuelva más tarde Él me trajo como una fruta Dile que te la pase por la ventana Bueno Bueno Sí Mi abuelita no está Sí Dile que tú no tienes la llave de la puerta Yo no tengo las llaves Él dijo que él vuelve más tarde Eso Mejor así Entonces sigue mirando por la ventana A ver si de pronto ves venir a la abuela Sí 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 A ver Apenas esté llegando Le abre la puerta Ya no alcanza Ah bueno Entonces ella tiene como abrir Espera que entre Abuela Margarita Te voy a hacer dos preguntas Que acostumbro Tu nieta es fea o es linda Ella es muy linda Ella es muy hermosa Dígaselo Ella es muy linda Muy hermosa Y también es inteligente tu nieta Uff Se sobrepasa Dígaselo Ella es muy inteligente Y muy adelantada para la edad que tiene Abuela Ahora que veo que estás tan orgullosa de tu nieta Te pregunto ¿Cuántos abrazos le quieres dar ya? Mil No No Dale quinientos Porque Mil se demora mucho Dale quinientos Fuertes Bien dados Abraza esa nieta linda La abuelita Abraza a la abuelita Sí Ella es muy grande Ah pues Ella se agacha y tú la abrazas Sí Abuela Margarita Tú que quieres tanto a tu nieta linda, inteligente Tú que la conoces Ella que lleva tus genes por ese cuerpo lindo ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que no se preocupe Que no se preocupe Que ella tiene el poder Ella tiene el poder de ser lo que ella quiere ser Sí abuela Pero es que esa vida de tu nieta Ha sido muy difícil Tu nieta porque es una guerrera Una campeona Una luchadora Una buena mamá Pero otra mujer No hubiera aguantado todo lo que ha soportado tu nieta linda Yo la he protegido mucho Pues dígaselo para que ella Por lo menos tenga esa luz de esperanza Dígale que usted la protege La bella yo la protejo mucho La quiero mucho Y la cuido siempre Siempre la cuido Abuela Tú sabes Lo que tu nieta linda, inteligente Quiere cambiar hoy Tú lo sabes ¿En qué le puedes ayudar De esa lista que ella me hizo? ¿Qué? En darle lugar Como mujer Entonces afemínala Porque ella se siente todavía muy masculina Pero sabemos por qué Por lo que le ha tocado luchar Competir en la vida Pero a ella ahora le faltan todavía 50 años Entonces afemínala Que disfrute ser mujer Ser mamá Sí, yo le doy la sutileza La delicadeza La belleza La tranquilidad de ser mujer Muy bien Punto siguiente, abuela Tu nieta linda Tenía complejos Hay varias soluciones O le arregla la dentadura Si se puede Desde tu punto de vista espiritual O le retira el complejo Lo que te quede más fácil, abuela Ay, sí Que se ría Que se ría Entonces colócale una sonrisa Bien Espectacular Como la de la serpiente De tierra caliente Sí Entonces colócase la abuela Mientras yo tomo café Que se ría Que se ría Completa Sí Eso más Sin miedo Sin pena Que todos los dientes estén sanitos Yo siempre le doy cuidado Abuela, eso Entonces que se ría más que un riachuelo Sí Entonces que sonrisa le vas a colocar a abuela La sonrisa completa Y sana Entonces colócasela Claudia, observa frente a un gran espejo Imaginario La sonrisa que te va a colocar la abuela Y dime cómo te parece Como yo la quiero Pues esa es la sonrisa que vas a ver Cada que mires Tu rostro en un espejo Esa es la sonrisa que vas a observar Punto siguiente, abuela Tu nieta era como un imán Pero un imán para atraer viciosos Usted me entiende ¿Qué hacemos para cambiar eso, abuela? Hay que Ponerla en el lugar adecuado Porque ha tenido que luchar mucho En lugares inadecuados A los que no pertenece ella Mucho Estamos de acuerdo, abuela Mucho Y nuestra esperanza, abuela Es que usted cambie eso hoy Sí Ella tiene derecho A relacionarse con personas Iguales a ellas Eso Entonces grabale eso en la mente Y en el corazón Entonces ¿Qué debe hacer con esa relación En la que ella anda Actualmente? Ella debe de De no dar más ahí Porque No es su responsabilidad No No es su lugar Con ese hombre Debe de Dejarlo Sacarlo Borrarlo Ya Tu nieta linda Inteligente Tiene mala relación Con tu yerno Con tu hijo Es con tu hijo ¿Qué le aconsejas? Él Mi hijo Es una persona Muy inteligente Pero Se quedó En el pasado En la vivencia De él Pero Ella no tiene No tiene por qué Cargar con el No puedo El no tengo El no No necesito Ella no Esas son las ideas De él Y tiene que Tener sus ideas Y ella debe Tener las de ella Entonces Gravales En la mente Y en el corazón A tu nieta Para que ella Tome decisiones Y esté tranquila Sí Porque tu hijo No le está haciendo bien A tu hija A tu nieta La ha tratado Muy mal Sí Tu nieta Porque no es rencorosa Tu nieta Porque tiene un corazón Muy grande Que no le cabe En ese pecho Por eso Tu nieta Se lo ha contado Sí Ella no Tiene Maldad Bueno Tu nieta Linda Ya perdonó Al tío Luis Eduardo No Eso es un secreto Ah pero igual Lo puede perdonar Aunque sea un secreto Sí Se puede perdonar Entonces sacale Eso de las neuronas Al fin y al cabo Son conexiones neuronales Desconecta Lo que haya que conectar Ahí en ese cráneo Une lo que haya que unir Y le cambias el recuerdo Y le pones Otro recuerdo bonito En reemplazo de ese Barre Allá en las neuronas Lo que haya que barrer Y puedes hacer Conexiones nuevas Recuerdos nuevos Bonitos Sí ¿Listo? Sí Bueno Tu nieta Linda Te tuvo un bisnieto Pero ese bisnieto tuyo No alcanzó a llegar Usted me entiende Observa si está por ahí Para que Claudia Lo salude Claudia Claudia Pregúntale si va a ser Niño o niña Abuela ¿Iva a ser niño o niña? Niño Pregúntale Cómo se hubiera querido Llamar Antony Antony ¿Tu mamá es fea o es linda? Triste Tu mamá es triste ¿Y es una triste Inteligente O tonta? Inteligente ¿Y tú perdonaste A tu mamá triste E inteligente Por lo que hizo? No ¿Usted sabe lo guerrera Que ha sido su mamá? Lo luchadora Lo difícil Que le ha tocado La vida Ella no lo hizo por gusto Tú sabes que a ella le ha tocado muy difícil todo Sí Yo entiendo Ahora ¿Entonces la perdonas? Sí Pero yo la quería acompañar Todavía la puede acompañar ¿Quién dijo que no? ¿Cuántos abrazos le quieres dar? Veinte Dele diez Dele diez Dele diez Bien dados Abrazos de oso Cariñoso Meloso Ve Veinte No Dele diez Claudia Abraza a Antony Ya Antony Antes de irte a la luz ¿Qué le quieres decir a tu mami? Que no se sienta sola Que yo estoy con ella Y si ella pensaba que era solita o no Ya somos dos Listo La abuela y tú Sí Bueno Abuela Continuemos entonces El hermano de la mujer De tu hijo Tú sabes que en cierto momento Trató de molestar a la niña ¿Ya ella lo perdonó? Sí Listo ¿Ya ella perdonó a tu hijo? ¿Completamente? Sí Él no tiene la culpa Listo ¿Ya ella perdonó a tu nuera A Zenet? Sí Bien Abuela Observa si a Zenet Está por ahí En la luz Para que Claudia La salude Sí Entonces pásala Claudia Saluda a tu mamá Hola mamá Mi mamá está llorando Mi mamá está llorando Desabrázala Se siente mal Se siente triste Entonces consuélala Muéstrale Lo que has logrado tú Para que ella se sienta orgullosa Ya Ya Azenet, ¿qué le quiere decirle a tu hija, linda e inteligente? Que ella es dos veces más fuerte que yo Y eso sí es cierto, lo ha demostrado Que yo no pensé, yo no pensé que ella fuera tan fuerte Pero yo la veo y me siento orgullosa de ella, contenta, ojalá pudiera decírselo Pues ya se lo estás diciendo ¿Cuántos abrazos le quiere dar para que eso que le está diciendo le quede grabado? 15 Dale pues 15 de oso cariñoso, 15 abrazos Ahora vuela Déjame con la abuela Abuela, continuamos Tu nieta linda, inteligente, trabajadora, incansable, luchadora, guerrera Necesita subir esa autoestima bien alta Pero lo más alta que puedas ¿Hasta dónde se la vas a subir? Que ella se convenza de lo que es Es que ella ya es, ella ya está estructurada Entonces muéstreselo Muéstreselo y súbale la autoestima más arriba del cielo Ya Bien Hazle un examen bien completo a tu nieta linda Para ver si le encuentras algo más Para retirar No sé qué le pasó en las uñas de los pies Observa si son hongos Y se los quitas Le aplica el bálsamo mágico sanador Que tu nieta quede como nueva Bien sexy Romántica Femenina Sensual Ella tiene algo en el estómago No sé qué le pasó tampoco Abuela observa si es algo oscuro Sí Entonces déjame a mí Yo me encargo de platicar De hablar con esa energía Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Claudia Llevas poco o mucho tiempo con Claudia ¿Por qué? Dieciocho años Dieciocho ¿Y por qué estás con esta belleza inteligente? ¿Por qué? Porque quiero que tenga muchos hijos Hasta que se muera Ay, que se muera Usted no sabe que cada hijo es una continuación de ella Usted no sabe que con cada hijo Ella se convierte en co-creadora de la humanidad Y para qué quieres, ¿verdad? Díbelo ¿Fue que tú no pudiste tener hijos o qué? ¿O ella no quiso estar contigo? No quiere, no quiere estar Oye No me acepto Oye ¿Y cómo te llamabas? ¿O cómo te decía la gente? Lucifer No le importa Ah Pues Tienes toda la razón No me importa No, no me hable ¿Yo acaso le estoy hablando? ¿Usted es el que me está escuchando? No Hable ¿Y quién está hablando? Yo estoy callado Si tú eres el que eres Usted me lee los pensamientos ¿Usted con ese poder qué tiene? No necesita que yo hable Oye ¿Y qué es lo que te gusta de esta belleza inteligente? Porque para estar 18 años con ella Es que te gusta mucho Ella es perfecta Ella es perfecta 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 Como usted lo mira es perfecta Estamos de acuerdo Casi completamente de acuerdo Porque perfecto Solo hay uno en el mundo Solo uno Yo Mi mamá decía que yo era perfecto Y yo nací primero que Claudia Entonces Claudia es la segunda No No Dígales a mi mamá Bueno En fin Es casi perfecta Casi Eso es lo que te gusta de ella Sí Ella es sexy Ella es Bonita Es perfecta Ah bueno Que es sexy Que es bonita Sí Estamos de acuerdo Bueno Y en tu última vida material En tu última vida material ¿Fuiste hombre o mujer? Mujer Ya ¿Y era lesbiana? Sí Ah Y me di cuenta ¿Te pillé? Sí Pues por lo menos tiene buen gusto Escogiste una joven bonita Inteligente ¿Y para qué te gusta verle en embarazo? Contame Porque ella Quiere los bebés Ella los quiere mucho Ah bueno Pues ya con cuatro Que tienes suficiente Oye Y en tu última vida material ¿Cómo te llamabas? Angie ¿Qué nacionalidad tenías Angie? ¿En qué país viviste? En México Y la muerte de tu cuerpo ¿Fue natural? ¿Accidente? ¿Te mataron? ¿O suicidio? En el estómago Un tiro ¿Pero te lo diste tú O te lo dieron? Me lo dieron Y yo estaba embarazada Ya ¿Perdonaste al que lo hizo? No Eso me di cuenta que no No Y resulta que usted es espíritu Y mire Con eso Lo que está retardando Es su llegada a la luz No le dejan entrar a la luz Hasta que no perdone A ese ignorante Y le pida también Perdona A esta belleza de Claudia Por haber estado ahí con ella Angie Esa vida No fue la única que tuviste Has tenido muchas Porque usted también es espíritu Busca y encuentre una vida En la que haya sido bien feliz Y yo espero aquí Una vida en la que haya sido hombre Mujer O extraterrestre Feliz ¿Qué encontraste? soy de otro planeta y cuido bebés y soy feliz muy feliz porque soy muy cuidadoso pero los bebés no son iguales, no, son distintos ¿cómo son los bebés allá en tu planeta? son saquitos de luz ¿y ese planeta de ustedes se parece al de nosotros o no? no ¿cómo es el planeta de ustedes? es un planeta rodeado de anillos que nos protege, no nos deja que nadie sepa solo nosotros sabemos, nadie sabe pero nosotros si vemos a los demás pero nadie sabe que estamos ahí ¿y ustedes pueden viajar a otros planetas o no? sí, pero nadie puede venir ya ustedes tienen emociones como los humanos tristeza, miedo, enojo sí tú eres feliz por lo que veo, que ya me lo dijiste le quieres transmitir enviar de esa felicidad a Claudia en la vida actual que sea la terrícola más feliz de todas y más femenina yo le puedo regalar de aquí muchas cosas le regaló le regaló salud muy bien le regaló todo lo material que ella pida todo lo que ella pida material es para ella le regaló luz y le regaló la paz que tenemos nosotros muy bien entonces ya con la salud con la paz con ese buen genio que ella tiene con ese espíritu trabajador ya ella se desenvuelve me voy no, pero en el pelo no se vaya todavía ella quiere ser la terrícola más sexy la más femenina de todas sí sí ella es muy sexy y es muy femenina solo es que lo crea ella listo entonces encargue usted de eso no se vaya todavía sin hacerlo me están llamando hágale eso usted no hace eso rapidito me la pone bien femenina y se va ya listo entonces ahora sí te puede decir Claudia despídete de este hermano espiritual que estaba contigo porque ya parece que perdonó también a los que le hicieron daño entonces Angie ya te puede decir a la luz tú también vete en paz y tú Claudia llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Angie abuela Margarita vuelve a examinar otra vez a tu nieta linda inteligente y observa si falta algo más por cambiar ella tiene una masa en un seno derecho examinasela haz una introspección usted es espíritu retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir aplícale ese bálsamo mágico sanador de glándula mamaria y se lo aplicas de una vez en las dos glándulas mamarias que esos senos queden como a disposición ya listo vuelve a hacer otro examen bien completo a tu nieta linda la vejiga la vejiga se la puedes corregir retira lo que haya que retirar destapa lo que haya que destapar y embalsámala bien que queden más embalsamada que faraón egipcio ya vuelve a hacer otro examen a tu nieta linda los dientes ella tiene un diente que le duele el diente está formado por células las células son seres vivos muy pequeños pero son seres vivos observa si puede reacomodar esos seres esas células de diente esos minerales esos átomos y le corriges lo que haya que corregir le arreglas el nervio le pones células nuevas las células que hayas que retirar las retiras con amor las cambias aplícale el medicamento que haya que aplicarle ya vuelve a hacer otro examen a tu nieta necesitamos que tu nieta quede hoy como nueva ella tiene la columna curvada interésesela igual son células son átomos vértebras hay un ejercicio quiropráctico ahí a la columna de tu nieta y si la enderezas que quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio mueve lo que haya que mover retira lo que haya que quitar que esos huesos de tu nieta queden como nuevos ya otra vez vuelve a examinar a tu nieta linda ya quedó bien entonces te encargas tu despertarla bien feliz bien contenta bien alegre para que ella empiece hoy esa vida nueva entonces abuela proceda a despertar a tu nieta linda e inteligente feliz y sonriente que cuando se ría se le vean los dientes hola hola más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón yo no sé aproximado no sé minutos minutos por ahí treinta minutos muy bien yo creo y qué sensación tienes me siento como nueva si es como nueva nada me duele y qué recuerdas nadie me va a humillar nadie me va a humillar porque se más se puede hacer nada de no 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 nada sigue sintiendo tu cuerpo a ver qué más notas es 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 como como una sensación de 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 libertad como cuando uno le dice le dice a por ejemplo yo le digo a mis hijos cuando vamos a las mangas yo le digo corra corra quítese los zapatos y las medias y corra por toda esa manga que es tan bonito así siquiera lo dijiste esa conexión con la tierra es importantísima poner los pies en la tierra aterrizar nuestro ser aterrizar nuestro cuerpo con la madre tierra nos beneficia en muchos campos de la salud es mucho lo que eso sana es increíble si caminar con los pies descansos en la grama abrazar un árbol que bien es una pero nos armoniza las energías con las energías del universo pero es 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 muy muy extraño es como bueno un ejemplo como si usted lleva usted ve las personas que les encanta acampar y se van y son como como aventureros y llevan una maleta porque ahí llevan todo y cuando llegan a la loma o al lugar de donde van a acampar ellos sueltan la maleta así yo hoy soltaste la maleta ay si yo solté la maleta si yo es que yo me senté y se senté pero ya no ya no tengo peso entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que sueltan la maleta ¿permites compartir la experiencia con otras felices como tú? si bueno entonces ya te voy a explicar como puedes ver la película voy a suspender es la grabación respire tome aire nueva vida si si eso me 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 toca como cuando uno nace que tiene que respirar así grande hoy empiezas ya tus últimos 50 años 50 años tengo la mitad de la vida para ser feliz eso bueno entonces con esta experiencia lo que yo hago es agradecerlo ¿cierto? porque es como si lo hubiese estado buscando hace muchos años y no lo había podido encontrar pero hasta hoy ¿cierto? se llegó la oportunidad y es como haberme encontrado con alguien que de verdad está dispuesto para escucharme bueno entonces me despido y empieza vida nueva hoy que se bien feliz me quedo muy feliz chao chao chao